Muy buenas a todos chavales, aquí Spainfury comentando, como estáis viendo estamos en una nueva carrerita de tractores y como estáis viendo solamente tractores con la personita criaturita, aquí mis suscriptores los mejores de la crew en Playstation 3, también jugar en Playstation 4 que lo tendréis en la descripción y aquí como estáis viendo voy a coger un tractor porque es el único que se puede coger, ¿vale? aquí como siempre apuesto 10.000, me da igual perder o ganar, como estáis viendo están apostando por mí bien, bien, bien los suscriptores, bueno vamos allá, espero que os guste la carrera, ya sabéis que en la descripción tendréis el enlace para descargarla por si queréis jugarla con vuestros amigos o si queréis jugar con mis suscriptores y conmigo, uniros a la crew, ¿vale? Playstation 3 y Playstation 4 y tenerla de principal para poder invitaros como veis, Habita se llama la carrera, no Playstation Vita no, se llama Habita la carrera así que vamos allá, cuenta atrás, en, vamos, cuenta atrás 3, 2, 1, vamos, vale mi pedazo de tractor aparece con turbo bueno, estos de tractores, la verdad que es bastante complejo porque corren muy, muy poquito vale, por aquí bastante bien, vamos bien voy en primera posición y no veo a lo que tarda, he hecho no veo a lo que tarda en subir, se va vale, vamos Fury, vamos venga, que tú puedes, vamos Fury, que tú puedes, con los tractores la verdad que me moló bastante la carrera de tractores, me están cogiendo rebufos oh, vale, por aquí hay que coger por aquí dentro me están cogiendo, vale, por aquí, perfecto vale, vamos a ver, bien, yo creo que se van a hacer un hueco aquí vale, y voy a poder adelantarlo vale, se van a hacer un atasco se van a hacer un atasco vale, nosotros por aquí vamos cruzando todo el terreno los tractores se utilizan para labrar el terreno y nosotros lo que estamos haciendo es labrarlos y para que puedan sembrarlos vale, aquí, vale, perfecto vamos Fury, uno de diez vamos, jajajaja me río solo porque hay que correr con un tractor mola bastante ya que corren muy poquito y jugar con 3d person y quedar primero la verdad que es bastante complicado bastante difícil, pero bueno, vamos allá como estáis viendo, por aquí vale tengo que coger por aquí, el puntito vale, vamos Fury ahora hacia la izquierda vale hay que coger con precaución no vaya a ser que no salgamos y volver a coger revoluciones con este tractor bastante trabajito para costar, vale vale, por aquí bien vale, este campo está negado está recién sembrado como estáis viendo hay hierba hay hierba vale, nosotros cogemos por aquí vale vamos por aquí venga Fury, tranquilo tranquilo, tenemos que dar vuelta por el campo como si estuviéramos aquí sembrando zanahoria, patata, cualquier tipo de de frutita o de oh vale vale, por aquí vale, por aquí vamos a destrozar el campo entre todos porque imaginaros 10 tractores cruzar el campo por donde está sembrado la verdad que lo vamos a destrozar todo pero bueno todo sea por ganar la carrera vale, por aquí bien Fury, tranquilo tranquilo, no vuelques bien vamos primera posición Fury carrerita de tractores mola bastante tener una combinación de carreras de megazartos con rampa de looping de tractores de bicicleta de motocicleta de todo lo que sea de deportivo vale, por aquí bien vamos hacia la izquierda oh oh aquí hay un pacillito y tenemos que zartar pero como voy a zartar con esto yo cojo por aquí vale y me quito de complicaciones porque esto es que no sube por la rampa vale Fury, vamos venga, que tú puedes vamos, que tú puedes yo en mi otra vida fui tractoricha vale, por aquí en mi otra vida fui tractoricha atento vale, no me río tanto porque ahora viene por aquí algo que no me gusta nada vamos a ver vamos a ver vale estamos aquí foto Twitter chavales como hemos llegado hasta el final en primera posición ya sabéis like favorito compartirlo con todos vuestros amigos creo que es la primera carrera de tractores que gano como habéis dicho la verdad que mola bastante ¿por qué? porque una vez que hagamos las carreras de tractores podemos hacer también con cosecitos del aeropuerto podemos hacerlo con carritos de golf con otro tipo de cosas vale para disfrutar con los suscriptores que esto lo hago para disfrutar con ellos mira como este va a subir y el zarte es casi imposible porque lo mejor que hace es recortar por el lado y no zartar con el tractor pero bueno como ya sabéis chavales vamos a intentar de variar un poquito en el canal de tener un poquito de variedad de hacer carrerita con motocicleta con bicicleta con coche con deportivo con clásico con tractores así que espero que os guste ya sabéis un like ayuda bastante para seguir jugando con los suscriptores un saludo a todos muchísimas gracias el jugador se ha ido y vamos a terminar la carrera vamos a ver terminamos la carrera vamos a ver vamos a ver termina termina primer clasificado Spine Fury aquí con 2 minutos 50 hemos terminado en hacer la carrerita 15 JP y de dinerito 20.000 dólares está bastante bien por si queréis jugarla la tendréis en la descripción y se agradece un like manita arriba para compartirlo adiós 12 la tendréis en la descripción